Tienes que sacar el libro Ya, 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 ya Mira, vete a tu Pendejo que eres ese pido Ya tenemos nuevos participantes, así que vengan para acá Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Estamos grabando, este es un programa donde te puedes ganar un iPhone nuevecito Y bueno, ustedes son los participantes de hoy, ¿quieren jugar? Pero, ¿qué? O sea, ¿estás grabando por un programa para participar? Ajá, es para internet Ay, 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 ahí sí entendí Qué guay Sí, es un iPhone interesante ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Reto? Es un reto, es un reto para él Ya, aquí viene, aquí está el teléfono, pues ustedes lo pueden ver ¿Pero yo solito? Sí, es para los chicos Es real Amigo, cuidado me lo hace Sí, mire Ya, pónganmelo ahí otra vez Sí, qué beso Ya Entonces, ustedes se lo pueden ganar ¿Quieren jugar? Sí, sí, yo, 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 yo quiero jugar también Yo sí O sea, claro, es que se lo voy a jugar Aquí solo es para el reto para mí, pues ya digo Sí, ya Entonces, mire El reto se trata de que No me escucharon el reto No, no Ya, ya Que me tienen que sacar el hilo ¿Cómo yo? El hilo, me lo tienen que sacar, sí El reto, rapidito, sencillito Pero cualquiera mi amor ¿Pero acaso qué me está diciendo que la toqueó algo? No, no, no No, no, no Ah, sí, solo saca ¿Cuánto? ¿En cuánto lo piensas vender? Bastante, amor Ya, pues entonces comencemos Bueno, ya, pues entonces usted tiene que sacarme el hilo No, no, no Pero espérate, no Oye, pero es que tú eres bien descartado Pero sí es un reto Un reto, pero igual Yo creo que se tiene que parar y hacer para que pueda Ajá Sí, ajá Oye, pero espérate O sea, es mi dignidad de mujer ¿Y tú? Yo no sé como si solamente viene para sacarle el hilo ¿Sabes? Haz lo que te dará ¿Cuánto vale ese teléfono? ¿En cuánto lo vas a vender? En 800 dólares mínimo Se puede vender ese teléfono rápido Podemos comprar la nueva luta Oye, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Tú llegas acá? Pero si estás ofreciéndonos algo que no se puede desperdiciar Es una sola vez en la vida Que tengas oportunidad Haz lo que te dé la dama Haz, ya, 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 está bien Ya, ya, muero ya, déjame ya Ahora mega ya que ya... A ver... Eh, pero... Pero tiene que ponerse bien, ¿cómo? A ver, ya... Pero ahí está bien, ya deja la guía, hay que ya te vas a hacer el lento, ya jate de cosas O sea, tiene que sacar... O sea, ya sé que es el iPhone y todo, pero ya, estás muy emocionado Eso, sí, eso, eso, pero espere, 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 es que ahí como que me... Ahora que ya está todo ahí, como que si no... Ya, 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 ya Uy, ya estoy hasta... Daniel, por favor Ay, ya está, para... Ay, cuidado, me hace caer Ya Ya está ¿Qué pasó? Ya, ¿por qué no me molestan? No, pues ahí ya se acaba de ganar, felicitaciones Pero ya, ¿te me lo llevo? No, eso es para usted No, muchas gracias Ahí está, tome su teléfono Y ya, mira Muchas gracias, hasta luego Me lo amamos ¿Viste? Son 800 dólares ¿Tú sabes la vergüenza que a mí me hacen pasar? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Imagina todas las personas, mis amigas, mi familia que veas ese video que tú sacas Pero qué, pero dile Tú tienes 800 dólares Dile eso, ¿no? Pero, ¿por qué no trabajas tú? ¿Por qué no trabajas para que compres las cosas? Yo estoy buscando trabajo, pero no me sale No me sale, es que porque solo pasas en casa acostada y no sales a buscar un trabajo Ya, ya, ya Ya Daniel, ya Mira, ya está tú mira, si ves? si ves? si ves? ahi esta tu teléfono, ahi esta tu teléfono, siempre te dejas ver las ufas, siempre, siempre, pendejo que eres chido de verdad que me da esta excepción de voz, en serio, siempre la misma pendejada contigo, celular, ves celular ahi? ves celular ahi? no, ahi esta tu jabón para que te vayas a bañar estupido, esta vergüenza me da de verte, esta vergüenza te lo juro, siempre pierdes tu dignidad, siempre, siempre quedas amigo, es una broma, venga, venga, es una broma amiga, mire esta haciendo re***, se me va a dar el teléfono entonces, porque yo pongo jabón, mire es en serio, como siempre, como siempre le ven la cara de pendejo, como siempre, como siempre mire, 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 esto es una broma, grabada para entender, usted sabía? si, ya, pero en realidad no le voy a dar un celular, lo que le voy a dar son 50 dólares por participar en el reto, ya? ya listo, gracias amigo y estoy bien, listo, es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, se lo lleva? ay ya, no me molesta, oiga y mi hijo? mira, el hijo también te lo lleva, si bien, y bien que te gustó la cosa, si bien, y bien que te gustó la cosa, si bien, y bien que te gustó, un poquito más y te lo ponías en nada, fija ahí, dios mío 50 dólares, que es una casa ni para el lavador